Una vez más aquí señores, partiendo la joya, trayéndoles para ustedes, mostrándoles a todos ustedes una gallinita hermosa, una gallinita Clement Hatch, que ustedes están viendo aquí, miren nomás que bonita, que bonita gallinita, patita, patita verde. Ahorita está también en el tema de la pluma esta gallinita, pero pues de verdad que yo, yo era de las personas que no me gustaban mucho los gallos giros, me gustaba más el tema de los amarillos, los colorados, pero esta gallinita de verdad que, teniendo esta línea de Clement que nosotros hemos adquirido ya hace un tiempo, pues sí, realmente nos ha dado, nos ha dado grandes resultados, y pues quería enseñarles una, a una de estas, una de estas damitas, esta es la, la que más completa está de la pluma, porque las otras ya, ya casi acabaron de tirar la, la pluma completa, pero pues vean que, que les parece, viene a mitad, mitad Hatch, y mitad Clement, entonces lo que pensamos hacer es, para la temporada que viene, pues cruzarla con Hatch, con Giro. La pensamos cruzarla con Giro, o podemos también cruzarla con Hatch, aquí ya dependería de, del gusto de cada quien, y lo personal pues vamos a tratar de, de volver a cruzarla con, bueno, de volver a cruzarla con Giro, con Clement, para, para, obtener giros, con un poco de Hatch. Mira nomás, que bonita, que bonita pollita, que bonita gallinita.